primer programa del 2024 espero de todo corazón que hayan pasado unas lindas fiestas y que este año lo hayan empezado con toda la buena vibra y con toda la energía posible yo como les prometí la semana pasada les he preparado una segunda mitad de lo que significó el 2023 para yo la hice un programa hecho con muchísimo cariño donde presentamos historias que inspiran historias de gente como tú o como yo que dejaron sus países de origen para empezar de cero y tener un futuro mejor y vaya que lo han logrado acompáñenme en este capítulo especial de yo la hice la materia abril yo estoy acá un reconocimiento que me están dando aquí la comunidad peruana aquí en nueva york me está honrando con esta banda estoy siendo honradísimo invitado de esta expo que es la décimo segunda perú expo to the world yo soy de lima perú san borja mar peruano y estoy también soy bueno soy profesor de gastronomía en lima de eso un equipo tú vas a ir moviendo y el hay ese es un equipazo lo conocí hace cinco minutos y ya somos como hermanos ha venido con el rico rocotito rocoto mira la venita de arequipa no ha podido venir y hemos conservado su receta porque es generosa y ha compartido con nosotros su receta y le hemos seguido al pie de la letra y de verdad que es otro un rocoto diferente al que yo hago es para mí el rocoto relleno de la venita es el mejor del país que lleva un buen rocoto relleno carne de cerdo carne de res un rocoto no tan blanqueado partes iguales de cebolla con carne muy jugoso el interior y bueno ya lo que le ponga el chef no hace la idea de hacer un festival como este bueno empezó primero con un seminario por ahí por el 2009 éramos el seminario de alimentos y bebidas venían los expositores de perú entonces dijimos caramba estamos promoviendo la quinoa estamos promoviendo la el la uva red globe el pisco el café peruano pero por qué no hacemos que todo se fusione y quiénes son los verdaderos embajadores del perú los verdaderos embajadores son nuestros chefs nuestros cocineros que se queman las manos y ellos son los que hacen que adhieren realmente el valor a los productos pero nos queríamos con productos solos si no tuviéramos las manos exacto a ver cuál es su nombre mónica prada mónica me han dicho que acá están los mejores suspiros a la limeña de todo el mundo así es tenemos un suspiro limeño de lúcuma hace cuánto viste acá en eeuu hace 6 años recién cita más o menos pero yo hace más de 15 años que me dedico a la repostera muchas gracias por este reconocimiento melvi gracias a ustedes por el cariño que me dan por donde me paseo por esos saludos por esas fotos que me piden y arriba pero toda la vida gracias hola hola cómo estás hola matías qué tal gracias bueno en el año 2000 ya decidí venir a eeuu y hablé con oscar y me dijo bueno vámonos lamentablemente a mí me pasó algo en mi vida me marcó yo primero quería ser médico y bueno perdí a mi hermana en esa época y entonces como que está golpeada golpeada y decidí venirme a eeuu como para pasear y luego regresar quería desconectarme y entonces decidimos venirnos de paseo ya y nunca regresamos ya son 23 años y yo empecé a llevar la comida en la tarde y los amigos oye que rico que creo no siendo tu esposa que también trae a mí y empezó 1 2 3 termine con 100 wow y luego mis hijos fueron creciendo y tú sabes que la cocina es un poco sacrificada entonces mi esposo era no salte de la cocina porque tus hijos tienen que estar contigo y me alquiló un local que es nuestra fábrica hoy en día tenemos años en ella y vendemos más de 100 restaurantes hoteles y casinos bueno mi hija tenía 13 cuando yo empecé la fábrica en mi casa y ahora es una máster en pastelería porque los obligé y mi hijo que no está por acá pero él es el rey de los alfajores y las empanadas y bueno toda la familia aprendió pues hasta oscar aprendió hasta ahora y cómo divididas tu tiempo de la chamba la familia de arte ha sido también complicado para ti seguro para todos pero gracias a eso aprendimos y somos súper unidos los cuatro y eso ayudó a a que ellos aprendan a hacer algo en el futuro y que somos una familia y podemos salir a ver qué crees que les va bien al restaurante porque somos 100% chamba 100% chamba el que chambea duro da resultados no hay otra no hay secretos entrégate nada más y chambea nos encontramos frente a una réplica de la casa blanca pero esta vez estamos en anaheim una ciudad ubicada al sureste de los ángeles para conocer la historia de lorena rangel cruzamos la frontera este yo solamente bueno tenía los nueve años era muy chiquita muy chiquita y de hecho teníamos que separarnos para que nos nos metían los coyotes supuestamente que él era mi papá recuerdo que yo le dije al coyote que quería el baño dice no hay baño tú tienes que hacer por donde caminemos fue algo espantoso para mí hasta que llegamos y respire profundo y dije mamá con de nani con mi mamá ya a cuidar una niña que también tenía nueve años y otra de catorce ok pero me hicieron la vida imposible de cuenta que yo era la celicienta señor era sobrino de de la esposa de mi hermana entre tres y catorce me empezó a tocar no o sea no lo dejaba yo yo corría de cuando estaba en su cama él le dijo sabes que don josé eso no está bien lo que estás haciendo con mi bebé me dijo le dijo perdón es que yo me iba a quedar con ella cuando tuviera los 15 años o sea que yo fuera su mujer su mujer claro entonces mi mamá le dijo no usted se equivoca nos liberó eran como unas unas esclavas y las liberó y salieron de esa casa y que empezaste a hacer ya y este recuerdo un apartamento pues no teníamos ni cama ni nada nada más un pedazo de esponja que encontramos y la que se dormiera primero en la que la que agarraba la esponja escúchame porque se te ocurrió hacer una réplica de la casa blanca casa blanca hacen es eventos eventos o sea tiene como su west wind ya a casarse y cuántas fiestas tienes tú más o menos a la semana bueno viernes sábado y domingo en todos los salones por ejemplo un quinceañero de 150 personas cuánto puede costar más o menos 20 20 mil dólares en un sábado guau lo primero que hice cuando obtení todo o gané todo ese dinero de country harvest de sus lugares le compré una casa a mi mamá hermosa ya bueno o sea cumpliste tu palabra si la mamá de kevin hubiera contratado los servicios de lias travel ella habría pasado navidad con él mi brother y cómo está compadito todo bien bienvenido aunque bueno gracias hace cuánto llegaste a eeuu y por qué 11 años y por amor yo nací a mi esposa en perú americana neoyorquina 21 añitos recién graduada de la universidad quería tener esa experiencia de ayudar compartir vida con otras personas que hizo este voluntariado en el norte de perú y los tres primeros meses cuando llegan estos voluntarios viven en casa de familia para su entrenamiento su training antes de irse y ella vivía en la casa de mi prima se la conocía literalmente al lado de donde que suerte que yo justo en la casa de tu prima no le di chance ni de ver nada el deseo de salir el deseo de seguir aprendiendo más sobre cocina y las raíces con mi padre que es peruano es lo que me lleva a perú pero fue muy generoso me dio familia todo esto que aprendí la cocina de viajes pero mucho más que venezuela hay estrés hay estrés hay estrés pero cuando ya logras manejar ese estrés un poquito es lo mejor no mi querido champulín ¿Cómo estás hermano? ¿Qué gusto? ¿No contaba con tu astucia? Qué gusto saludarte y saludos para todo tu público lindo yo acá en mi vecindad acá en el Thames Square Tu vecindad qué buena ¿Hace cuánto llegaste a esta vecindad? Yo ya tengo ya 22 años trabajando acá así es sí Tu fuiste el primero ¿no? Sí el primero que el que fundó este trabajo pues hace muchos años ¿Cómo se te ocurrió? Bueno estaba en mi casa y tenía una hermanita que ya está en el cielo que es especial y ella me dio la idea porque me dijo ¿por qué no me compraba Elmo, Cookie Monster, Dores para la hora de Diego? Y se me prendió el foco y tenía una amiga en el centro de Lima que confeccionaba estos muñecos ahí en el mercado central y hablé con ella y me mandé a hacer pues como ocho muñecos Elmo, Cookie, el comegalletas que le dice Mickey, Minnie, Poesponja ya pues todo Disney ¿Todo Disney? ¿Te viste para acá? Tú sabes que en Perú pues tú sabes que ahí son hombres Claro pues ¿Y cuál era tu chamba? O sea tú te disfrazabas de estos muñecos y les cobrabas a la gente por tomarse fotos Donación, yo les he cobrado, o sea me prestaba de Elmo en ese entonces yo era el único Ya El Elmo y la gente pensaba que yo era el original me hacía cola como papá, compadre Me hacían cola y yo cobraba donación, donación, esa vez no hablaba nada de inglés Y pedía donación, donation, donation, nomás decir la gente me daba cinco, uno, dos ¿Cuántos sacabas tú en esa época? No, no, pues estamos hablando pues ochocientos mil diarios ¿Diarios? Diarios ¡Wow! Desde entonces la bolsa parecía de Papá Noel, compadre, llegaba mi jato así De veras Síganme los buenos Nos vamos a encontrar con Renzo Cuadros, él tiene una empresa de turismo Si tú quieres hacer lo que quieras acá en Nueva York, tienes que venir aquí donde Renzo En el 2001 vine para acá, como con todas las personas que venimos, con el sueño del sueño americano Aquí en Nueva York hemos hecho de todo, he trabajado en construcción, pintura, hemos hecho muchísimas cosas Pero siempre hay tratando de salir adelante ¿Qué es lo que tú le ofreces a un turista cuando viene? Bueno, nosotros realmente hacemos tours personalizados Que es súper diferente porque es tener la experiencia que un New Yorker tiene cuando estás aquí en la ciudad Los paseamos por la ciudad, hacemos a tu medida Lo que tú quieras realmente pasear, a donde quieras ir Nosotros planeamos un tour y te llevamos por allá Quiere allá, tenemos bastantes seguidores en las redes sociales Pero la mayoría de personas son de allá del Reino Unido ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Joshua? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido ¿En qué año llegaste y por qué llegaste a Estados Unidos? En el 2007 Ya En el 2007, bueno, desde el 2006 empecé a postular Porque claro, lo que uno busca siempre es nuevos horizontes Quería ver qué más podía hacer en Lima He hecho un montón de cosas, estudié muchísimo La carrera en la calle Etano, cinco años Ahí estudié un diplomado, ahí estudié una especialidad Ahí estudié una maestría Pero dije, no, quiero ver cómo es la odontología en Estados Unidos Entonces postulé, tenía amigos acá en la Universidad de Connecticut Postulé como a dos programas y me aceptó la Universidad de Connecticut Llegué acá justo en junio 15 del 2007 Definitivamente pude aprender muchísimo Estuve dos años y medio más o menos Y el director del programa me ofreció para ser instructor clínico Y quedarme me hicieron una visa de trabajo Y me prometieron a Green Card Pero a la final es esa promesa que yo pensé que iba a ser en seis meses Dijeron que iba a ser seis años ¡Seis años! A la final es tomar la decisión de venir Es una decisión siempre difícil Porque ni siquiera es por una cuestión económica Es una cuestión familiar Tienes que dejar a tus amigos, tu familia En septiembre del 2014 fue que compramos O decidimos con mi esposa embarcarnos en comprar Y poner la primera práctica dental Que la bautizamos como Renovas Miles Renovas por Renovation Renovas tu sonrisa ¿Y fue muy difícil dar ese paso? Sí, claro Cuando un dentista o un médico se va a retirar 60, 65 años Generalmente vende la práctica dental O la práctica médica Con sus pacientes Te presenta y tú te haces cargo Pero yo no me imaginé que Claro, al principio Los ingresos no iban a cubrir para nada los egresos Yo ni sabía que me habían nominado Un día me llamaban y me dicen ¿Ganaste el tú mismo? Lo gané en el área profesional Y nada Feliz Porque al final es una manera de dejar el nombre de nosotros en alto Y esto que está aquí maravilloso, ¿qué es? Este es mi primer hijo Que se llama El Causa El nombre de El Causa lo puse Porque somos peruanos Todo el mundo se identifica con el peruano El Causa, El Causa Y vendemos, todos quieren ser amigos del Causa Pues entonces ofrecemos eso Amistad, buena música Y buena comida De Virginia es donde aprendiz Aquí en la escuela de mi socio Alex Pues esto es Perú 703, hermano Este es el segundo local Este es el segundo local Este es el salón Ahora te voy a presentar Vamos a la cocina A tu socio A tu socio Y tú, ¿por qué sales de Perú en el 99? Bueno, yo tenía en ese tiempo 22 años Y pues en ese tiempo estaba En Fujimori estaba En las últimas En las últimas Que estaban en todas esas cosas Entonces yo tenía familia acá en Colorado Cuando yo vine Yo vine cruzando la frontera Pero con familia O sea, no cruzando así Sino en un carro Ah, ya, pasaste En un carro, sí, pasé el carro Nomás enseñas, dices Americanos, sí, pum Y te pasas O sea, en ese tiempo no había Tanta cosa que te haga Americanos, oh yeah, dijiste tú ¿Pasaron nomás? Y pasábamos Tenía 21 años Yo vine de Yo trabajaba aquí De mensajero De driver Ya Y entonces Entré Para ver un grupo de peruanos Y nos reuníamos a jugar pelota Todos los viernes Y en eso dicen Que había una casa Donde vendían anticuchos En esta zona Todo, todo por esta zona Ya Entonces resulta que era mi Alex El que vendía los anticuchos Entonces después de jugar pelota Terminábamos ahí Ya Y iba a pocas mechas En su casa Y todo eso Entonces Ahí nos hicimos amigos Y me enteró Que iba a ver el restaurante Entonces voy a verlo Vieron un restaurante Que es la cuna Que es sabor a barrio De sabor a barrio Nace Perú 703 Nace Perú Fiesta Nace el Causa O sea todo lo que has visto O sea todo lo que has visto Lo que te te cuenta Es la cuna Entonces lo encuentro Y le digo Oh si mira tal Y llegaba gente Llega gente Y yo digo Oh gordo ¿Por qué? Yo le digo Oh gordo Porque no hacemos un evento En Año Nuevo Yo miraba a la gente comer Y dije Pero esta gente también Tiene que tomar O sea tal Y si Mira le gastan Y tal Y él siempre ha sido Como se dice Perfil bajo No le gustaba Porque claro Es que un restaurante Son muchas cosas Me acuerdo que el primer evento Que hicimos fue Año Nuevo Un 31 Entonces dije Ven vamos a meternos Y tal Y nos metimos Yo le apoyé Todo Todo lo que yo sabía Lo que entonces Lo empleé Y congeniamos bien Ganamos dinero No fue bien Entonces ya empezamos Él me dijo Paul vamos a trabajar juntos Y tal Y ya Entonces yo dejé las cajas Y me metí con él a trabajar Perfecto Muchísimas gracias Estoy yendo para allá Si quieres hablar Con personas Y no con máquinas Tienes que contar Con los servicios De Elias Travel Ellos te solucionan Absolutamente todo En tu viaje Y lo mejor Es que trabajan 24-7 Yo llego a Estados Unidos En octubre del 99 No había muchas oportunidades Y así el 13 de octubre Llego a Miami Y a los 4 días De haber llegado Empiezo a trabajar Una productora de televisión Como asistente de todo Era todero ¿Qué significa Que te digan Te quedaste sin chamba? Mira la verdad Que en ese momento Se me vino todo abajo Porque bueno Era Uno trabaja aquí Al día a día Como se dice Y nos reúnen a todos En el estudio Y nos dicen Que el primero O sea Que íbamos a cobrar El fin de mes Y se cerraban las operaciones Y era como que Guau ¿Y ahora qué hago? Porque acá no es que Tú tienes plata guardada Yo no tenía nada guardado Claro Era que me agarraba Súper fuerte base Y yo dije ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Estuviste cuánto tiempo ahí? Ahí estuve 8 años Hasta Y fuiste escalando posiciones Imagino Sí, empecé como dispatcher Estuve 2 años de dispatcher Y yo paso operaciones Y realmente ahí empieza todo Porque ahí comienzo a conocer El negocio real De lo que es la operación De lo que es el tema Del operador logístico Entonces yo abro la empresa La abrimos en la casa En mi garaje Como se empieza Y empezamos Empecé Me llamaron de una cuenta Que si podía yo manejar La cuenta a partir de ahora Dije que sí Que me sentía en capacidad Telemundo se queda conmigo El ingeniero me dice Yo no estoy casado Con ninguna empresa Yo quiero trabajar contigo Y se queda conmigo Entonces abro la corporación Se llama Goal ¿Por qué Goal? Porque es Ground G de Ground de Tierra O de Ocean La A de Air Y la L de Logistics ¿Y qué sientes tú Cuando miras para atrás De todo lo que has vivido Y ahora que tienes Tu propia empresa Y te está yendo bien? Orgullo Ha sido muy difícil Todo lo que tengo atrás Cuando me vengo aquí En el 99 Me vine con 150 dólares Prestados, regalados Ese fue mi capital de entrada Guau Y con una mochila Llena de sueños Eso sí Llegué aquí En el 2001 Ajá Sí, en el 2001 Y todo empezó En realidad Pues yo estudié en Perú Para ser dentista Y quería Yo quería hacer una especialidad Y en esa época Pues vine de vacaciones Quedé en la casa de una amiga Me consiguió un trabajito Vendiendo helados ¿Vendiendo helados? Vendiendo helados En un carrito heladero Una amiga mía me llama Y me dice Mira, vente a visitar acá A una universidad Y esté en Alabama Entonces yo dije Pero tengo que trabajar Y mis otras amigas Me dicen Ay, no seas onza Vas a quedarte vendiendo helado Anda para allá Hasta que un día de la noche A la mañana me llama Mi amiga me dice Oye, he llegado una carta Acá para ti ¿La abro o no la abro? Y yo en el teléfono público Ya me he aceptado Para que hagas la especialidad De prótesis No tenía No sabía ni cómo iba a vivir Porque acá es caro Y todo Pero mi amiga me ayudó Y me decía Este Puedes conseguir trabajo Como de Que le llaman Pues conejillo de indias ¿No? Eso que te hacen pruebas Ya Entonces yo dije Ya, yo hago de todo Y conseguí un estudio De alguien que estaba Haciendo un estudio Que Para estudiar algo En los músculos Y tenían que hacerme Biosia de la pierna Y por cada Biosia Me pagan mil dólares Y yo dije Que me hagan Biosia En toda la pierna So así Sí Y empezó Y imagínate Que iba una vez al mes Me enterraban en el hospital Me cortaban Yo hasta ahora Tengo las cicatrices De la pierna O sea En realidad Estas cicatrices Valen mucho para mí Porque fue lo que me costó Todo lo que me costó Llegar a donde estoy ¿No? Entonces yo tengo tres hijas Y a mis hijas Les enseño las cicatrices Y les digo Eso es lo que me costó a mí Que me cortaran la pierna Para poder conseguir dinero Porque es duro aquí Y los americanos Pues este Son gente muy buena Pero son bien exigentes Yo soy Procesista Que es una especialidad Rama de la odontología Que se encarga De los trabajos complejos De coronas Implantes Grandes ¿No? O sea Por ejemplo De toda la boca ¿Cuánta gente Ha estado como yo En algún momento De su vida? Y que tal vez Sueña grande Y este país Pues es un lugar Que yo tengo que decir Que el que quiere aquí Puede Es realmente el país Mijeras oportunidades Total Ciertamente En todo ángulo Bueno Mis padres Llegaron Solos Jovencitos Sin conocer a nadie Ya Se conocieron acá En San Francisco Se casaron ¿Qué año llegaron acá Más o menos Te acuerdas? Llegaron en 62 62 O sea Deben haber sido Uno de los primeros Peruanos En llegar a esta zona ¿No? Correcto Él era como A recaudar fondos Para cualquier necesidad Que había en el Perú Por ejemplo Reconstruir una iglesia Construir un hospital Entonces tu recuerdo De niña Es siempre Rodeada de artistas Sí Artistas Toda una vida Música en mi casa ¿En qué momento Se da De la agencia de viajes? Sí Mi papá comenzó Pues tenía que traer Los artistas Tenía que buscar Pasajes para los artistas Entonces ahí Ahí se comenzó El movimiento Y además Los peruanos Que vivían acá En el área La Bahía También le pedía Raúl Ayúdanos Nosotros también Queremos viajar a Perú Hemos visto una familia Y en el 89 Yo cuando ya me gradué De la universidad Me dice Anette ¿Qué te parece Si abrimos una agencia Juntas? La agencia La verdad Que ya Somos muy conocidos Con toda la comunidad Peruana En todo Norte California O sea Elias Travel Es como un household name Ahora O sea Tú le preguntas A cualquier peruano Si yo conozco a Elias Claro que si Yo he comprado allí Creo que por eso Elias Travel sigue Porque yo he seguido Los pasos de mi padre Todo lo que me ha enseñado Decía Este país Me ha dado mucho Demasiado Más lo que yo esperaba Entonces por eso Yo estoy acá Para ayudar a otros Los pasos de mi padre I'd like to recognize Some esteemed guests Who honor us With their presence tonight Ambassador Marta Lizarrera General Consul Of Peru Perú en Miami En esta gala Vamos a recaudar fondos Para mandar a los Tres hogares Cinco hogares Tres orfanatos Y dos hogares de jóvenes Que tenemos en Perú Este año Estamos haciendo Un proyecto muy importante De más de 300 mil dólares Que vamos a tratar de recaudar Para construir Villa Paloma La meta son 300 mil dólares Mira Hoy no Pero la meta 360 mil dólares Sí Así es La asociación de emergencia De Acucho Zoom Es una asociación Que conocí hace Más de 20 años Y de ahí No he parado En Lima, Perú De siempre colaborar Con toda mi orquesta ¡A Perú! ¿Te consideras Una leyenda Del tenis en el Perú? Decir una leyenda La verdad es que Tuve buenos momentos Que le trajeron buenos momentos Al tenis del Perú Pero tendríamos que ver Que hay leyendas Que cada rato Se va renovando Tal vez así que Ahora cuando voy al Perú Los chicos La mayoría de chicos No saben quién yo soy O sea Su referencia El referente de ellos Incluyendo Los Juan Pablo Varillas Es Luis Orna Y tengo que entender Que hace muchos, muchos años Yo Que no compito en el Perú Y que no me ven Y que en esa época No había Instagram No teníamos las redes sociales Y muchos no me vieron jugar ¿Por qué sale tu familia De Argentina Y se va para Perú? En esa época Había muchos problemas políticos Y la familia de mi papá Eran políticos en Córdoba Y tuvimos bastantes amenazas Por el hecho de que ya era Uno de los mejores juveniles del mundo Vinieron varios auspiciadores Incluyendo Air France En esa época Que tenía el Concorde Y me dieron varios pasajes Para que yo vaya a jugar Dentro de Europa No torneos juveniles Sino torneos pequeños De profesionales ¿Qué edad tenías? Tenía 19 años ¿Súper joven? Era súper joven Mi mejor ranking fue 29 Del mundo Y estuve 8 años Entre los 50 mejores del mundo Ahí en la lucha Gracias a Dios No me lesioné mucho Y eso ayudó mucho A que pueda Mantenerme entre los mejores La historia verdadera es que Una amiguita de Perú Iba a viajar Aquí a visitar a su tía Entonces mi hermana Iba a ser la acompañante de ella Que era más amiga de mi hermana Y mi hermana llega a casa Y me dice Isabel se va a Estados Unidos Y me ha dicho Perla Que yo la acompaño Y ya le dije que no Porque yo tengo que ir a la universidad Y le digo Oh Eli pero yo puedo ir ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía 21 años Ya Y yo voy Yo voy le dije Me costó lágrimas Para llegar a ser Lo que estoy ahorita Ajá Porque uno se recuerda Lo que tú pasas Lo que tú sufres Porque tú quieres quedarte Y a decir vida Aquí en este país Claro Y yo quería la oportunidad Pero Sentías trabas Sentías trabas Claro sentías trabas Obstáculos Obstáculos Pero esta señora La que ahorita Te dio la oportunidad Te dio la oportunidad Y me enseñó Como los días de semana Los sábados y domingos Se iba a jugar fútbol Como todo peruano Con los amigos del fútbol Y se encontraba en un parque Entonces un día Salomón agarra y me dice Hace un caucao Para llevar a los muchachos Ah pues cociné mi caucao Llevo el caucao A los muchachos Les gustó ¿no? Vamos Salomón Que rico está Entonces los muchachos Empezaron a hacer una colecta Para la próxima semana Para hacer lo que yo quisiera cocinar Ya Entonces Ahí fue cuando dice Salomón me dice Hay que poner un restaurante ¿Por qué no ponemos Pollo a la brasa? Si no hay pollo a la brasa acá Porque había pollo loco Nada más En ese entonces No está mal la idea Entonces ahí fue Ahí fue que nació Del pollo inca Del pollo a la brasa Me emociono De haber logrado Realmente Que nuestro arte culinario Del Perú Se haya hecho famoso Como tú verás Gente extranjera Gente de todo ¿Ya? Y entonces cada vez que entro Agradezco a Dios Lo que La bendición que me ha dado Realmente teniendo este local Bueno mi gente Una vez más Solamente me queda Agradecerles por estar ahí Por ser parte de esta Lindísima comunidad De Yo La Hice Recuerden suscribirse al canal Y pasar la voz Para que mucho más gente Pueda ver estas historias inspiradoras Nos encontramos En un próximo capítulo De Yo La Hice ¡Suscríbete a mí до them всё! ¡Suscríbete a mí! Para que no te bijen Gracias por ver el video.